¿Qué es la palabra huésped? 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 Me parece que el desafío es ser creyente en este mundo de nuevos paradigmas. Quizás es la primera vez en la historia, puede ser que en Guatemala no lo sientan todavía tanto, no sé, pero creo que es la primera vez en la historia que ser agnóstico o incluso ateo es lo normal. Sería lo normal y que ser creyente es una protestación, es una decisión. El ser creyente ya no es lo que heredamos del seno materno, sino que es una opción a contracorriente. Y voy a vincular esta hipótesis que ser creyente hoy es una decisión, es una opción a contracorriente. La voy a vincular con la experiencia mística. Creo que lo más urgente en la iglesia y en la cultura nuestra es volver a la experiencia mística, que es justamente la fe como acontecimiento. ¿Qué cosa es la experiencia mística? Es el acontecimiento para nosotros cristianos, el acontecimiento Jesús, el encuentro, el acontecer del misterio en la vida de una persona o de una comunidad. Y este acontecer del misterio, del más allá de lo entendible, cambia la vida. La experiencia mística como un choque con lo divino, con Dios, con Jesús, un encuentro imprevisto, inesperado, que voltea todos los elementos de una vida. Entonces, mi línea de reflexión esta tarde va a estar guiada por ahí. La crisis que vivimos es un cambio de paradigma en cuanto a la fe. La fe ya no es lo que fue o lo que todavía es en algunos contextos de cristiandad. Y que justamente para poder vivir la fe como opción, como convicción, como acontecimiento, se necesita revalorar el acontecer místico, el acontecimiento místico. Por ahí va mi intuición desde unos años y voy a tratar de compartirles algunas reflexiones al respecto. Les doy, como he sido educado por jesuitas, me gusta siempre que estén tranquilos con el itinerario, que no se vayan a perder en lo que voy a compartir. Entonces, siempre doy el mapa, aunque a veces me escapo por algunos caminos no asfaltados, pero mejor saber por dónde quiero ir. Entonces, voy a comenzar con una introducción que quizás para muchos de ustedes va a ser simplemente un recuerdo las diferentes dimensiones de la experiencia religiosa para ubicar la mística dentro de esta polifonía que se podría llamar la experiencia religiosa. Entonces, ese sería mi primer punto. ¿Y qué sería la fe mística, la fe a acontecer en este abanico de experiencias religiosas? Dos, las profecías del siglo XIX han sido desmentidas. Las profecías de Feuerbach, de Marx, de Nietzsche, sobre el fin de la religión, el fin de la dimensión religiosa del ser humano han sido desmentidas. La religión nunca ha sido tan vigente, diría yo, social, cultural, políticamente, para bien, pero también muchas veces para mal. Estamos en una sociedad hiper religiosa, a pesar de esta crisis mística. Y justamente quisiera tocar ahí lo que se suele llamar hoy día el paradigma post-religional. Algunos teólogos hablan que estamos en un momento post-religional, es decir, donde la religión no desaparece, pero cambia completamente de función y de rol. Eso sería mi segundo punto. Profecías de muerte de la religión frustrada en una sociedad post-religional. Mi punto dos. Tres, Jesús y las religiones, o Jesús y la religión, porque bueno, el Jesús judío, quisiera contemplar el Jesús judío. ¿Cómo se comporta Jesús con la religión? ¿Y cuál es la propuesta de fe y el camino místico que nos propone Jesús? Cuatro, el cristianismo primitivo no es una religión, sino un humanismo. Y ahí voy a contracorriente de algunos autores que dicen que el cristianismo no es un humanismo. Yo digo que sí, es esencialmente un humanismo, un humanismo místico. Y concluiré tratando de buscar un nuevo sentido para la experiencia religiosa en este contexto. Bien. El debate sobre las religiones, la experiencia religiosa, es un debate muy antiguo que data, en la cultura occidental por lo menos, del renacimiento. El conflicto, por ejemplo, entre reivindicación científica, racionalidad moderna y religión, es un debate que empieza en el renacimiento. Entonces, cuando se hablan de nuevos paradigmas, son paradigmas que tienen 500 años. El problema es que la iglesia, desde 500 años, gasta la mayoría de sus energías en contrarrestar este proceso de los nuevos paradigmas en vano. Bien. Entonces, quisiera, a la luz de la crítica de la religión, tratar de precisar primero cuáles son las diferentes dimensiones, de lo religiones, de lo religioso y cómo me ubico ahí para hablar de la fe. Voy a contrastar, y no soy el primero, fe y religión. Primero hablaría de la religiosidad. La religiosidad para mí es esta capacidad antropológica, más o menos fuerte, de conectarse con el misterio, lo divino, lo simbólico. Y en ese sentido hay tipo de personalidades y culturas que son más propensas a la religiosidad. Creo que la cultura indígena, por ejemplo, es sumamente marcada por esa capacidad de relacionarse con lo invisible y de elaborar un diálogo simbólico. Hay otras culturas, por ejemplo, dicen que los países escandinavos son poco religiosos en el sentido de esta sensibilidad de religiosidad, pero nuestros pueblos sí. Eso es lo que llamaré la religiosidad, es la capacidad antropológica de ponerse en contacto con el misterio, con lo divino. Lo que llamaré religión serán dos cosas. Primero, la religión es la representación cultural de esta capacidad. Se va a representar la intuición de la religiosidad en mitos, ritos, normas. De cierta manera, la religión es una creación de las culturas para representar el misterio. Es el mundo de las creencias. Pero también la religión, para mí, es la institución, el sistema de poder que maneja estas representaciones. En nuestro caso, las religiones originarias o la religión católica dominante. Entonces, la religión sería también el sistema de poder que maneja estas representaciones. Entonces, religiosidad, capacidad espiritual, psicoespiritual, cultural de un pueblo, de unas personalidades, de conectarse con lo simbólico, religión, sistema de representación antropológica, cultural de esta experiencia a través de ritos, mitos, normas éticas, pero también la religión como sistema de poder. Y es frente a esto que quisiera hablar de la experiencia mística como acontecer. La experiencia mística puede darse al interior de un sistema religioso, pero también puede darse totalmente fuera de este sistema. Es una sorpresa. Como es, el espíritu es acontecimiento, si quieren, acontecimiento imprevisible. Como dice San Pablo, yo conozco un hombre, no sé si fue en su cuerpo, fuera de su cuerpo, que fue llevado al tercer cielo, no sé. El místico dice, no sé. Pero por ese hombre doy el pellejo. Es decir, esta experiencia mística, un acontecimiento que va volteando la vida del que acaba o hace esta experiencia. Puede ser una comunidad, como puede ser un individuo. Yo me atrevería a decir, la fe es una experiencia mística. La fe es lo que queda cuando no queda nada de nuestras creencias. Y vamos a ver cuando hablemos de la experiencia mística de Jesús, como justamente fue arreligional. Su propuesta no es religiosa en el sentido de lo que acabo de decir. La fe como crisis de las creencias. Yo pienso, por ejemplo, que los discípulos de Jesús no tenían fe, o mejor dicho, no eran creyentes hasta la muerte de Jesús. Es la muerte de Jesús como crisis de sus creencias que inaugura la fe. ¿Por qué? Porque ahí se da una experiencia sorprendente mística. La fe también como caminar. Yo diría que la fe entra primero por los pies. Este acontecimiento perturbador, que es el encuentro con Dios, el encuentro con Jesús, te pone en camino. La fe es un caminar. La fe también es una experiencia de intercambio. Los discípulos de Maús, después de haber vivido el encuentro con el resucitado, primero se preguntan el uno al otro, ¿tú has sentido lo mismo que yo? No, tu corazón no estaba ardiendo, ¿acaso como el mío? Sí. Entonces, la fe es una experiencia de intercambio sobre el acontecimiento místico. E inmediatamente los discípulos de Maús se van a Jerusalén, cuentan lo que han vivido, el acontecimiento y la comunidad les cuenta. Eso es la fe. Pueden ver también el capítulo primero de San Juan, el llamado a los primeros discípulos, que hacen una experiencia mística. Para mí eso es la espiritualidad. Y se cuentan el uno al otro, ¿no? Andrés va a contar a Pedro, hemos encontrado a alguien. O la samaritana que va a contar a sus paisanos, vengan a ver a este con quien me encontré. Y que me cambia los paradigmas justamente. Entonces, la fe también es intercambio y finalmente la fe es convicción, es reflexión. Lo que estamos haciendo acá es una reflexión teológica sobre la experiencia mística. Pero no podemos hacer esta experiencia, este trabajo teológico, sin primero haber conocido el choque, el terremoto, del encuentro con la persona de Jesús, sin haber caminado laboriosamente en su palabra, sin haber vivido el intercambio afectivo del corazón ardiente. La teología es simplemente dar cuenta inteligentemente de esta experiencia mística. No hay teología sin mística. Y cuando los teólogos prescinden de la mística, dejan de ser creyentes. Hay teología no creyente. ¿Por qué? Porque no parte del testimonio de una experiencia mística perturbadora. Me quedo con esta pequeña fórmula. La fe es lo que queda cuando no queda nada después del terremoto, del encuentro, del acontecer de Dios en nuestras vidas. Paso a mi punto dos. El fracaso de las profecías del siglo XIX y XX a propósito de las religiones. Yo creo que esas profecías de Feuerbach, de Marx, de Freud y de Nietzsche sobre todo, fueron necesarias, profundamente necesarias, como también las teorías científicas de la evolución, Darwin. Y finalmente algunos teólogos rebeldes como Boltzmann, con su desmitologización de la fe, fueron absolutamente necesarias, aun si los profetas del fin de la religión se equivocaron. Bien, ¿por qué fueron necesarios? Porque nos permitieron lo que la cruz realizó con los discípulos. Es decir, renunciar al mundo de las creencias para volver a la fe como superación más allá de toda creencia. La cultura en la cual nos encontramos hoy, que se llaman los nuevos paradigmas, que como les decía en un comienzo, no son tan nuevos, esos nuevos paradigmas tienen 500 años, más o menos. Pero esta situación en la cual nos encontramos, es paradójica, es paradójica, porque por una parte estamos en una cultura que ya no integra la religión como dimensión constitutiva de su hermenéutica. En todas las culturas modernas, incluso la cultura moderna integraba a la religión como antagonista de la modernidad. Hoy día en la postmodernidad creo que la dimensión religiosa como que desaparece del escenario, desaparece del escenario, ya no es parte de la hermenéutica de la realidad. Pero curiosamente, por eso hablo de una paradoja, estamos quizás en la etapa de la historia más religiosa. Quizás es el momento donde las religiones intervienen de manera más exponencial, diría yo, en el acontecer cultural y político. O sea, por una parte, los nuevos paradigmas se despiden de la categoría religiosa, y por otra parte, el escenario cultural, social, político, está como plagado de religioso, del mundo, de la categoría religiosa. La categoría religiosa, como lo trabajaba esta mañana en Confregua, se ha vuelto la reivindicación principal de oposición a la hegemonía occidental, de la cultura occidental. Claro, el paradigma de esto es el Islam en este momento. El Islam como religión y cultura a la vez antagónica del modelo dominante occidental, del modelo ateo o agnóstico del mundo occidental. Pero, está ahí mi pregunta y mi preocupación, si quieren, ¿cómo es posible que en una cultura arreligiosa, no creo que la posmodernidad sea antirreligiosa, es arreligiosa? Es decir, que la religión ya no es un elemento hermenéutico, como les decía. Y, ¿cómo es posible que cohabite esta cultura arreligiosa con una hegemonía de lo religioso en el discurso de oposición? Pero también, cuando veo, por ejemplo, el rol de lo religioso en la política norteamericana, me pregunto, ¿y qué tiene que ver eso con los nuevos paradigmas? Por supuesto que en nuestros países latinoamericanos, la religión también está todavía muy presente en el discurso político, por ejemplo. Yo vivo en un país donde el Opus Dei está controlando muchas cosas y, por supuesto, que tiene una intervención directa en el mundo político. Entonces, estamos en un momento paradójico donde la religión está fuera del escenario intelectual, cultural, si quieren, y al mismo tiempo sirve como una bandera o una bandera de lucha y de denuncia de los abusos de la cultura occidental o como una bandera ambigua todavía en el discurso, por ejemplo, norteamericano. Es ahí donde entonces me parece que el concepto o la categoría de post-religionalidad es interesante. Cuando se habla de post-religionalidad no se dice que va a desaparecer la religión. Se da la hipótesis que la religión va a cambiar de rol en la sociedad, va a cambiar de función. Y creo que ya estamos en eso. La religión ya no sirve para explicar la realidad y menos para manejar el escenario. O sea, la explicación de la realidad hoy día le toca a la ciencia o a los actores políticos. Pero yo creo que la religión cada vez más expresa la necesidad, la urgencia de crear sentido en una realidad que ha perdido el sentido. Y todos esos jóvenes europeos de la migración que se van a luchar con el Estado Islámico son toda una generación que ha perdido el horizonte del sentido y que busca en el discurso religioso fanático, en este caso, un lugar donde pueden volver a tener sentido, aunque sea un sentido desesperado. Entonces, yo creo que la religión en el contexto de la post-religionalidad ya no tiene que explicar, me van a disculpar los que están en catequesis, los que están en cursos de religión. Ya no se puede decir que el mundo se creó en siete días. Y ya no se puede tampoco pretender que la religión dé explicaciones. No tenemos explicaciones, no las tenemos. Y las que tenemos son absurdas en el contexto de la postmodernidad. Yo les decía a los religiosos, ayer y anteayer, yo me he dado una doble norma deontológica como teólogo y como sacerdote. Nunca más voy a decir lo que no creo. Eso descarta la mitad de lo que decía. Y no lo creo, ¿por qué? Porque no creo en las explicaciones que da la religión. La religión ya no es un lugar de explicación. Y la otra norma que me he fijado, nunca más decir lo que no intento vivir. Opción por los pobres y no vivirlo o intentar vivirlo, ya no. Nunca más. Son los 50% que todavía me quedaba de lo que decía. Y entonces, como comprenden, ¿cuál es el lugar de la religión para nosotros? Es propiciar un espacio donde juntos y juntas vamos elaborando un sentido. Un sentido más allá de lo aparentemente absurdo de esta sociedad. De lo aparentemente desesperante de esta sociedad. Estuve esta mañana en la Casa de la Memoria, por ejemplo. Qué cosa terrible y maravillosa la de hacer memoria. Entonces, decimos nunca más eso. Pero si miramos la realidad, estamos en algo que tiene modalidades diferentes, pero que están sin sentido como esto. Entonces, la religión como lugar de construcción de sentido. Y cuando digo construcción de sentido, digo mística. O sea, ¿dónde se construye sentido? En el encuentro sorprendente, perturbador, que me convierte, que me transforma, con este Jesús. Bueno, yo digo Jesús porque yo soy, como dijo mi amigo Edwin, hay una frase de San Benito que para mí es clave, es no anteponer nada al amor de Cristo. Esa es clave. Pero no pretendo tampoco imponer a Cristo. Cristo no se impuso ni al joven rico ni a Judas. Entonces, no se trata de proselitismo. El Papa Francisco dice que las dos enfermedades de la misión de la pastoral es el proselitismo y el clericalismo. Es decir, todo. Es todo lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Entonces, si no podemos hacer proselitismo ni clericalismo, lo que nos queda es el testimonio de la experiencia mística. La única palabra que nos queda es el vengan a ver de la samaritana, de los primeros discípulos, vengan a ver. Pero si decimos eso a la gente, ¿qué van a ver? ¿Qué van a ver? Van a ver ritualidades, van a ver dogmas con los cuales no podemos ya compaginarnos, o por lo menos en su lenguaje. En su lenguaje. No van a ver gente feliz por Jesucristo. Entonces, esta es la hora de la mística contagiosa. Y estoy convencido que es lo único que nos queda. La fe es esta experiencia mística, yo como cristiano, de Jesús, pero podría ser de otro tipo. Experiencia contagiosa, convincente de Jesús, más allá de toda creencia. No me vendan creencias, ni nosotros mismos las podemos tragar. Pero sí, Jesús sigue siendo actual. Bien, y esto entonces me lleva a mi punto tres. Jesús y la religión. Lo fascinante en Jesús es que no se deja recuperar por nadie. No hay manera de atraparlo, ni Simón Pedro. Nadie lo puede atrapar. Y creo que fue el problema de sus adversarios, por supuesto, pero de sus propios discípulos. Quizás eso es la razón de la traición de Judas. Podría ser que no lograba recuperar a Jesús. Bien, entonces voy a mirar un poco el camino de Jesús con la experiencia religiosa. Es una actitud, la actitud de Jesús con la religión muy paradójica de nuevo. Y por eso creo que el cristianismo es una paradoja, constantemente. Por una parte, sobre todo en el Evangelio de San Lucas, vemos a un Jesús que sale de una familia hiperpiadosa, cumplidora de todas las normas religiosas y en ningún momento Jesús negó la religión. Iba a la sinagoga. Es un judío y murió judío. Y es un judío ferviente. Entonces, San Lucas, que es un pagano, curiosamente, entenderíamos eso mejor de San Marcos, pero no. Es el griego Lucas que nos presenta a un Jesús muy cumplidor. Por ejemplo, ayer en la fiesta de los religiosos y las religiosas, pues se ve a un Jesús presentado según todas las de la ley. Jesús no se enfrentó con la religión como tal, se enfrentó con la práctica del templo. Y ahí se enfrentó radicalmente. Y cada vez que transgrede las normas religiosas, y es muchas veces, siempre va a ser a partir del más allá de la fe. Por ejemplo, Jesús transgrede sistemáticamente el sábado. Hay un episodio en que un jefe de sinagoga se enoja y dice, oigan, vengan otro día. Y no, parece que a Jesús le gusta transgredir el sábado para darle otro sentido, un sentido místico y ya no un sentido puramente religioso. Se va a oponer sistemáticamente a todo lo que en la religión es muerte. A todos los funcionamientos religiosos que llevan a la muerte, que son opresores, que cierran en vez de abrir. Por ejemplo, esta expresión tan enigmática, ¿no? Lo que abran en la tierra va a ser abierto en el cielo y lo que cierren en la tierra va a estar cerrado en el cielo. Por supuesto que no quiere decir que podemos abrir y cerrar a nuestro antojo. Lo que quiere decir Jesús, pienso yo, es que hay que abrir siempre. Que su mensaje es un mensaje de apertura. Cuidado con cerrar. Es eso lo que nos quiere decir. Cuidado con cerrar. Y ahí Jesús es anticlerical. Jesús es un laico anticlerical. que denuncia en la religión todo lo que encierra, todo lo que trae muerte. Es la parábola del buen samaritano, ¿no? Los dos, el levita, el sacerdote, que trae muerte, ¿no? Cuando se niegan a acercarse a la persona herida por miedo de incurrir en una impureza, acercándose a un muerto, lo matan al tipo. Porque lo que dice Jesús estaba medio muerto. No existe medio muerto. O tú estás muerto o tú estás vivo, ¿no es cierto? Lo que quiere decir Jesús es que tú tienes que escoger. Es decir, que tienes que acercarte. Esa es la mística. Voy a trabajar esto dentro de un rato. Entonces, un Jesús muy cumplidor de la religión. En San Lucas aparece un poco como parte del pequeño resto de los Sanawim. Y al mismo tiempo con una libertad frente a la religión extraordinaria. El Evangelio es el más allá de la religión. Es el más allá religioso de la religión. es una crítica radical de la religión como sistema de poder. Y lo veo eso en el discurso en la montaña donde cada vez Jesús dice ¿se les dijo? ¿Quién les dijo? Pues la religión. Yo les digo lo contrario. Amen a sus enemigos, por ejemplo. Lo contrario. Apertura más allá de los límites del sistema religioso. El reino que anuncia Jesús es el ya más allá de lo religioso y de la religión. Jesús no es antirreligioso, es post, va más allá. Y por eso voy a hablar del cristianismo del cristianismo primitivo como un humanismo. Jesús nunca habla de Dios, por ejemplo. Nunca. Habla de su relación con el Padre. Hace ver su relación con el Padre. Y cada vez que quiere hablar de Dios nos presenta una situación humana. es el sembrador, es el Padre bueno, etc. Entonces, el conflicto religioso de Jesús es probablemente la razón de su crucifixión, de su muerte, de su fracaso. El acontecimiento clave contra la religión opresora es evidentemente la confrontación con los mercaderes del templo, es el fin del templo. Y cuando Jesús habla con la samaritana le dice ya se acabó eso, ya llegó el tiempo de la adoración en espíritu y verdad. La adoración en espíritu y verdad es la experiencia mística más allá de lo religioso. Creo entonces que la iglesia es una propuesta de humanismo. La primera comunidad cristiana no fue una comunidad religiosa. Me llama la atención que Jesús no inventó ningún culto, ninguno. El único culto cristiano es la pascua judía, claro, transfigurada por Jesús. Y también los discípulos tuvieron que pedirle una oración, felizmente que tenemos por lo menos eso para ubicarnos como cuando empezamos con el Padre Nuestro. Pero comparado el Padre Nuestro con Juan de la Cruz, por ejemplo, francamente es un poco corto, a nivel religioso. O sea, tuvieron que acorralarlo para que nos dé por lo menos algo de religioso. Es lo único que tenemos. Todo el resto es humanidad, humanidad, humanidad. El cristianismo es la apuesta por una nueva humanidad. Y por eso la primera comunidad cristiana la veo como la comunidad de Jesús, la iglesia, la veo como laboratorio de nueva humanidad. Es el ensayo de una nueva humanidad. Es una comunidad donde hay hombres y mujeres con igualdad de toma de palabra. Donde hay de todas las clases sociales y donde hay niños. Si Jesús dice que el niño es el centro de la comunidad es que había niños. Entre paréntesis para las religiosas y religiosos que están aquí yo creo que el celibato de Jesús era la renuncia a la religión patriarcal y a sus privilegios. Porque en la religión patriarcal sólo el hombre, el varón tenía la palabra. Y la comunidad de Jesús es una comunidad donde se da la palabra a la mujer, al niño, empezando por la anunciación. La anunciación es un acto ilegal. ilegal porque es una decisión de mujer. Eso es ilegal. Jesús es un ilegal. Y el evangelio va a insistir en eso porque son puros ilegales según la ley que van a anunciar la buena noticia. mujeres, paganos, samaritanos, poseídos, o los pastores que eran gente ilegal, que no tenían voz en el tribunal. Entonces, la comunidad de Jesús no es antirreligiosa, es postreligiosa. Es el intento de un humanismo creyente que integra las diferentes dimensiones y trata de recrear la humanidad. La iglesia como recreación permanente de la humanidad, el reino como nuevas relaciones de humanidad. Y si miro la comunidad post-pascual de Pablo, de Juan, podríamos añadir que es una comunidad intercultural e interreligiosa. Bendita persecución, ¿no? La iglesia fue perseguida muy pronto por el templo y por el imperio y eso hace, hizo que la comunidad fue una comunidad arreligiosa donde se integró diferentes religiones y diferentes culturas. Es todo el tema del concilio de Jerusalén donde se preguntan ¿cuál es el criterio de identidad del cristiano? ¿Es la circuncisión? ¿Es la ley? Es decir, criterios religiosos y con todo un debate se llega a la conclusión que qué belleza es el concilio de Jerusalén en los hechos cuando dicen nosotros si el Espíritu Santo la iglesia es un acto carismático es decir místico carismástico quiere decir experiencia de Dios nosotros si el Espíritu perdón el Espíritu en nosotros hemos decidido no no decidir nada es lo que dicen es decir renunciar a todo sistema de poder sobre el otro solamente damos cuatro criterios de identidad de lo cristiano uno no a la idolatría tenemos mucho trabajo todavía incluyendo la idolatría de nuestros propios discursos no a la inmoralidad más trabajo todavía la fornicación necesitaríamos otro concilio de Jerusalén cuidar sus comidas que sus comidas puedan integrar judíos y no judíos y por eso no coman la carne que un judío no puede comer respeten la pluralidad fraterna yo creo que la iglesia es la mesa compartida nada más y nada menos es la mesa compartida y finalmente preocúpense de los pobres esa es la iglesia es un acto carismático es una experiencia mística con estos cuatro criterios que hacen que podemos comer en la misma mesa es decir compartir la experiencia mística bueno ya me estoy adelantando en el punto cuatro lo que estoy diciendo ahora la iglesia primitiva que es nuestro punto de inspiración fundamental es algo que no es antirreligioso Jesús fue judío hasta la muerte pero nunca quiso crear una religión la catástrofe de la iglesia es la cristiandad cuando ya con las cartas a Timoteo y a Tito empieza la tentación de crear una religión ya empieza ahí como una tentación y bueno con el edicto de Milán ya se vuelve la religión imperial la única la única verdadera la que sufrimos todavía no crean ustedes que soy iconoclasta yo me siento muy a gusto en mi religión o sea no estoy diciendo que pueda vivir sin religión esto era la ilusión de bueno de los teólogos de la muerte de Dios por ejemplo en los años 60 70 creo que eso es una ilusión nadie puede vivir sin referente simbólico y comunitario entonces yo me siento perfectamente a gusto en mi catolicismo y perfectamente a gusto en mi ser monje benedictino pero eso no es la iglesia la iglesia es la experiencia carismática y mística y es ahí donde los nuevos paradigmas nos están interpelando entonces justamente paso al punto 5 el nuevo sentido de la experiencia religiosa hoy día si nosotros creyentes bueno no sé si todos son creyentes acá y no es necesario uno puede vivir muy bien éticamente espiritualmente sin ser creyente justamente es eso la fe la fe no es una obligación la fe es un acontecimiento y hay gente no creyente que son fantásticos místicos y hay muchísimos creyentes que no lo son que son simplemente cumplidores de normas religiosas y entonces yo siento y quizás el advenimiento sorprendente de Francisco yo creo que Francisco es un acto del espíritu porque nadie se lo esperaba y muy poco lo soporta entonces debe ser del espíritu lo propio del espíritu es que nos moleste ¿cierto? entonces yo creo que Francisco es el primer papa postreligional ¿por qué? porque no dedica sus energías y su poder a consolidar o recuperar el poder de la iglesia sobre la sociedad yo creo que eso fue la ilusión de Juan Pablo II y de Benedicto con quien tengo mucho respeto pero tenían la ilusión de una neocristianidad pensaban que la iglesia tenía que recuperar su rol de poder en la sociedad y eso me parece que fue un error garrafal y una pérdida de tiempo hemos perdido tiempo exactamente como los 500 años anteriores a luchar contra lo que no se podía derrumbar es pérdida de tiempo y siento que Francisco con su inocencia jesuítica perdón por esta digna casa renuncia a la recuperación del prestigio político de la iglesia renuncia a la ilusión de la cristiandad y opta por el evangelio lo único que nos queda es el evangelio se acuerdan después de la de la transfiguración se quedan con solo Jesús la transfiguración es la experiencia mística por excelencia y después es que solo Jesús o cuando cuando los discípulos ven a Jesús traen a Jesús a la llevan a Jesús perdón a la a la a la barca tal como es es decir nazareno en ese caso cansado a muerte tan cansado que se puso a dormir probablemente sudoroso y sucio es el Jesús nazareno no antepongamos nada al amor de este nazareno ese humanismo cristiano que es el reino esta nueva manera de establecer relaciones a partir de un encuentro perturbador significativo con Jesús yo pienso que la iglesia católica por haber sido la que más sufrió el embate del ateísmo moderno del anticlericalismo de la ciencia yo creo que la ciencia no es atea es anticlerical ¿por qué? porque la iglesia siempre se opuso a ella hasta este Vaticano 2 pero el Vaticano 2 ya era muy tarde para reconciliarse con los nuevos paradigmas demasiado tarde ya habíamos perdido la batalla bien entonces yo creo que la iglesia por haber sido justamente la primera en sentir los embates la primera religión en sentir los embates de la modernidad de la posmodernidad del ateísmo de los nuevos paradigmas quizás es la más apta a proponer una alternativa mística es decir no luchar para mantener espacios sino crear espacios de evangelio espacios donde es posible hacer la experiencia mística y nada más y nada menos y creo que lo que fascina en 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 Francisco es su coherencia primero pero pienso que también es su testimonio orante es un orante y un orante bueno un poco a veces con la ingenuidad jesuítica ¿no es cierto? cuando se lo ve ir a agradecer a la virgen cada vez que regresa a Roma es religión popular ¿no? pero es un orante es decir que expresa sin ningún pudor la centralidad de su experiencia orante mística y por otra parte ya dejó de preocuparse de mantener el sistema sí se trata de evangelizar el sistema de la iglesia lo que es una empresa complicada yo pienso que es el primer papa postmoderno es mi primer papa humano después de Pedro ¿no? es decir que es testigo de la buena noticia de una humanidad nueva a lo jesús a lo jesús entonces la urgencia para hoy es abrir estos espacios y para abrir estos espacios dejar las creencias dejar el discurso de las creencias ¿no? sin despreciar ¿no? yo vivo en un mundo indígena y respeto mucho mucho el mundo la cosmovisión la simbología el mundo mágico de los indígenas y me trae es una oportunidad de experiencia mística para mí este mundo indígena ¿ya? pero que la iglesia deje de vender creencias bastan los que están ¿ya? y que se dedique primero a reactivar el ardor del corazón es decir la experiencia propia de jesucristo ¿ya? y que propicie espacios que esta universidad por ejemplo sea un espacio donde se puede construir sentido alrededor de jesús gracias aplausos gracias gracias aplausos gracias